Bueno, estamos con Jorge García Betanzos, que es cofundador de Runea, que ahora nos contará un poquito de qué va Runea, porque hacen muchas cosas. Una persona que hace tiempo que ya conocí y estuve hablando con él y tenía muchas ganas de tener el podcast y eso, aprovechando que ahora estamos grabando en remoto, pues resulta más fácil, porque ellos están en el País Vasco y así lo hemos cuadrado mucho mejor. Jorge, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Corti. Muy buenas. Encantado de estar aquí en el podcast que muchas veces me acompaña cuando corro. Bien, bien. Yo corro más siempre en los oídos de los que oyen el podcast que yo mismo. O sea, que guay que hagáis deporte escuchando el podcast, que así yo me cojo el deporte como mío. Antes de entrar, y vamos a entrar en tu historia y demás, pero para que la gente ubique, un pitch de Runea. ¿Qué es Runea? Así en titulares. Bueno, Runea es la comunidad runner que te ayuda a encontrar el material adecuado para tu actividad deportiva, a encontrar las carreras o eventos deportivos en los que quieres participar y que además te entrena para conseguir esos objetivos. Venga, muy buena definición. Luego profundizaremos porque tenéis varias líneas de negocio y a veces está evolucionando mucho. Pero bueno, con este contexto me voy a remontar al principio. ¿Cómo te empiezas a meter tú en el mundo digital? ¿Qué interés tuviste profesionalmente hablando? ¿Cuál es tu historia? Pues mi historia es bastante curiosa, quizás. Yo soy periodista de formación. Yo estoy licenciado en periodismo, pero desde pequeño siempre me había interesado el mundo digital, tal es así. Luego esto te das cuenta cuando recapitulas. Pero yo de pequeño tenía un Spectrum, como mucha gente de mi generación, y me cogía códigos de revistas para hacer juegos, para copiar, para picar uno a uno todas las líneas del juego en basic e intentar reproducir en mi ordenador esos juegos. Y eso se queda ahí en el background. Siempre he tenido ordenadores en casa. Y luego cuando hago periodismo me trata de enfocar en la parte digital porque le veo más, es una cuestión económica, le veo mucha más salida y mucho más recorrido. Y así caigo en lo que fue mi empresa durante muchos años, que es una Teleco, y en la que entro en el área más de contenido digital. Pero luego me voy, bueno, pues también empapando de otras áreas. Y de hecho me pego durante muchos años a la parte más técnica en programación, en programación en su día en PHP, en Javascript, con base de datos, en un proyecto que fue ahí donde tú y yo nos conocimos, que fue un proyecto digital de recopilación masiva de información en medios de comunicación. Empezamos por recoger las noticias de los medios de comunicación de toda España, de Europa, del mundo. Luego ampliamos a otra serie de elementos digitales, como podía ser blogs, redes sociales. Y ahí es donde, bueno, pues cojo más conciencia, por un lado, de dos de las cosas que tenemos ahora, que es producto digital y por otro la parte tecnológica de scrapping masivo de información. Y eso es un poquito así, haciéndote un resumen súper, súper, súper rápido de mi trayectoria digital de los últimos años. Es que es curioso, es verdad, que tuvimos ese encuentro en la SPLN de Valencia hace mogollón de años y estábamos los dos en una etapa anterior. Tú estabas en esta parte de tus cuentas, yo estaba en mi época de la universidad y luego, hace poco, que fue cuando me escribiste y luego quedábamos, me lo recordaste. Pero es casi como dos vidas distintas, totalmente. Totalmente. Es la vida anterior al emprendizaje, que, bueno, la dejamos en 2016. Es en la que, bueno, pues en la que me he estado formando en una corporate de tipo tecnológico con una parte, con un área de... Nosotros llevábamos una parte de conectividad en la que yo no estaba, pero sí estábamos en la parte de contenidos y en la de proyectos digitales. Y la verdad que ahí aprendes mucho cuando estás trabajando en... Y encima trabajando en modo servicios, ¿no? Aprendes mucho de lo que te gusta y de lo que no te gusta. Claro. Y encima nosotros éramos un caso raro porque hacíamos producto dentro de una empresa de servicios. Entonces, y ahí también te das cuenta de otras cosas y son las que pongo yo siempre en valor aquí. Y es que cuando haces producto, compites contra gente muy grande. Y cuando haces producto, tienes que tratar de estandarizar las funcionalidades, tiene que valer para todo el mundo. No vale que un cliente te pida algo y te coma y, sin embargo, eso pasa, ¿no? Entonces, pero está bien. El aprendizaje previo te sirve para que ahora en Runea, sobre todo en la parte de Runea Academy, en la parte de entrenamientos, que es donde hacemos nuestro producto digital. Bueno, pues sepas por dónde no hay que ir o si a veces vas porque no te queda más remedio, pues sepas lo que trae como consecuencia, ¿no? Sí. Tienes claro a dónde te va a llevar. Otra cosa es que no te quede otra o que apuestes por ello. Pero esa experiencia está genial. ¿En qué momento se os ocurre y con quién monta Runea? No sé, ¿en qué momento te viene la inspiración y dices, oye, vamos a ir por aquí? Vale. Y Runea nace allá por 2013 y, bueno, los tres socios que estamos en Runea, que uno es Gorka Cabañas, el otro que lleva más la parte de marketing y producto, Guillermo Chavarri, que es el CTO y yo que llevo más la parte de, bueno, de negocio y ventas. Yo es que por eso he seguido muchos caminos. He estado de contenidos, de producto, en tecnología y ahora en ventas, ¿no? Bueno, pues nos conocemos de que, bueno, Guillermo trabaja conmigo en Sarenet durante muchos años y Gorka trabaja en una empresa del mismo grupo empresarial, ¿no? Trabajaba en medio digital también y, bueno, nos conocemos así de manera tangencial. Gorka se pone en contacto con Guillermo para contarle su idea de negocios de marketing de afiliación que venían de Estados Unidos, que también estaban incipientes en Reino Unido y en Alemania y vincularlo a un área en la que había mucho volumen de uso, que era el running. Yo me incorporo apenas unos meses más tarde y me añado toda la capa de valor del scrapping masivo de información y mi vertiente más de negocio y de ventas. Entonces, bueno, conformamos un equipo desde el primer momento bastante equilibrado, de forma casi natural. Cada uno se fue orientando hacia su área de conocimiento y, bueno, pues eso, vemos que hay un nicho que además nos lo demuestran los datos, ¿no? Vemos que en el mundo del running las tendencias de búsqueda en Google eran muy relevantes. Aprovechamos esa ola porque al principio, es verdad que en el año 2013, cuando nace lo que es el proyecto, en el 2014 había una ola de búsqueda en el mundo running y aprovechamos también un modelo de negocio que, bueno, pues que no había tanto en ese momento en España, ¿no? Y ahí es donde nace el primer germen de Runea y que además fuimos desarrollando en paralelo, en modo bootstrapping total, mientras trabajábamos para nuestras antiguas empresas. Oye, guay. Y lo del running a día de hoy, o sea, tú ya veías en ese momento que tienen una búsqueda creciente, pero es un fenómeno relativamente moderno, ¿no? O sea, yo hace 10, 15 años no recuerdo esa pasión por el running. Ahora, por ejemplo, si no haces running casi no eres ni emprendedor. Casi. Yo ya, yo me siento mal porque yo soy un focito de esto de estar sentado. Digo, no soy emprendedor del todo. ¿Cómo habéis visto esta tendencia y cómo es el mercado? ¿Qué nos puedes contar de este mercado? A ver, el fenómeno running yo creo que nace un poco, antes se salía a correr el running, nosotros también aprovechamos la palabra, pero hay que ser honestos, antes se salía a correr, en su día se hacía jogging. El fenómeno running yo creo que nace un poco de la anterior crisis económica, de la necesidad de, bueno, del mayor tiempo para hacer determinadas actividades físicas personales y sobre todo de un tema meramente económico. Para correr solo te hacen falta unas zapatillas y de hecho unos pantalones, una camiseta, no te hace falta más. Entonces, es un momento en el que todo, bueno, tiende la gente a consumir un poco menos, a mirar un poquito más la parte económica, entonces empieza a correr más gente. Y ahí es cuando mucha gente se da cuenta, nos damos cuenta, yo me incluyo entre esa gran masa, de que el running es un momento muy fácil de encontrar. Yo de hecho me doy cuenta, incluso un poco antes de montar Runea, cuando nace mi primer hijo, a mí siempre me había gustado hacer deporte, más deportes de equipos, en los que tienes que quedar con gente, en los que tienes que coordinar agendas, en los que cualquier imprevisto de una persona, pues hace que se tambalee un partido. Entonces, el running lo que te permite es ir cuando te dé la gana, cuando encuentras media hora, tres cuartos de hora, te pones unas zapatillas y ya echas, ya empiezas. Ni tienes que ir a ningún sitio, ni tienes que cambiarte demasiado de ropa, sales vestido de casa, corres, vuelves, te duchas y es algo que, bueno, que es muy fácil. Entonces, ese momento, ese crecimiento sí que es verdad que luego se va consolidando. Me preguntan muchas veces, ¿ha alcanzado la madurez en el mundo runner? Pues yo creo que la respuesta la estoy viendo ahora. Estos días, porque por las circunstancias del coronavirus y demás, está saliendo a correr un montón de gente que nunca lo había hecho. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay hueco para más. Evidentemente, mucha de esa gente luego volverá a sus deportes o al no deporte, pero sigue habiendo hueco para más gente. Es un deporte muy complementario para mucha gente y yo creo que tiene todavía capacidad de crecimiento. Es curioso como que le vienen miento las crisis, ¿no? O sea, en la anterior que fue la económica inmobiliaria por el tema pasta y ahora, pues, por el tema salud y que es casi la única excusa que tienes para salir, al menos hasta que hemos ido a salir a fase 1 o fase 2 y este tipo de cosas. Es curioso. Sí, sí, sí. Lo podremos analizar dentro de unos meses con mayor detalle, pero puede ser, sí. Quizás también se enmarca dentro de esta tendencia global de que somos más conscientes del cuidarnos, ¿no? De hacer deporte, de una comida más saludable. Creo que da la sensación que al menos estamos todos a nivel global mucho más preocupados por la salud a todos los niveles que hace 15, 20 años. Eso sí que creo que va a ser tendencia a partir de ya. Bueno, ya lo está siendo. De hecho, ahora cualquier cosa que tenga relacionado con salud, con estar bien, con estar fuerte, ¿no? O sea, ahora parece como que la clave es estar fuerte para que si viene un bicho como el dichoso COVID-19, pues no nos pille tanto, ¿no? Entonces, la parte de salud, que ya era una tendencia, va a ser mainstream. O sea, no va a ser cosa de unas determinadas clases sociales, va a ser desde las más mayores a los más pequeños que tienen que estar saludables, que tienen que hacer ejercicio, que tienen que alimentarse bien, tú lo has dicho. También estamos en esa parte desde Runea y sí, pues eso va a ser tendencia ahora. Mola, mola. Decías antes, y me parece súper interesante, que lanzasteis la primera versión de Runea, Bootstrap total, y encima estabais currando. Cuéntanos, por un lado, ¿qué era exactamente esa primera versión de Runea? ¿Cuál era el core? ¿Y cómo es lanzar un proyecto así como un side project, que entiendo que le echas hora los fines de semana un ratito cuando puedes, pero teniendo cada uno de vosotros un trabajo y demás? Porque quizás es lo típico que te dicen, que no hay que hacer, y yo también conozco muchos casos, no solo el vuestro, que lo habéis hecho y os ha ido bien. Entonces, también mola contar los distintos caminos que hay para llegar a un caso como estáis vosotros ahora. Sí, comentábamos antes, es verdad que no hay dos proyectos iguales. Es imposible. Yo escucho muchísimos podcasts, escucho muchísimos casos, aprendo de todos esos casos, o por lo menos trato de extraer conclusiones que en varios casos se coinciden, pero no hay dos vías iguales, lo tengo clarísimo. En nuestro caso, ¿por qué funcionó? Yo creo que por mucha motivación, o sea, es clave. Estábamos y estábamos los tres fundadores súper alineados en conseguir de esto un negocio rentable que nos pudiera sacar de nuestros anteriores trabajos. No porque estuviéramos mal, de hecho estábamos bastante bien y vivíamos bastante más cómodos, pero teníamos unas ansias de progreso personal muy grandes. Entonces, dedicábamos muchas horas, dedicábamos mucho esfuerzo y creo que esa es una de las claves. Efectivamente, yo también he oído que lo más importante es foco, foco, foco y si quieres luego hablamos sobre eso porque precisamente es lo que estamos intentando hacer ahora. Foco, foco, foco. Y nosotros, lo que pasa es que nosotros teníamos foco, foco, foco en nuestro proyecto. Evidentemente cumplíamos nuestro trabajo, pero teníamos el foco superpuesto. Y eso que tardamos un tiempo porque desde que lo lanzamos hasta que nos lanzamos al 100% más real y pasado año y pico, que en el que fuimos llenando la piscina. Y bueno, la verdad es que es un poco la mentalidad que nos ha traído hasta aquí el ir probando las cosas con mucha conciencia y sin embargo es un modelo de hacer un poco diferente a lo que se suele ver, es cierto. ¿Y esa primera versión de Runway que era el comparador de zapatillas o...? Sí, empezamos por hacer comparación de zapatillas, pero siempre en modo contenidos. Nosotros hemos sido, bueno y todavía somos muy fuertes orgánicamente, en posicionamiento orgánico nosotros competimos contra los grandes monstruos del retail, contra un Adidas, contra un Amazon, contra un Nike, contra un corte inglés, con todas las grandes del sector. Y eso nos posicionó muy rápido en la parte de contenidos. Creo que eso lo hicimos bien tanto a nivel de ese on page, off page. Hicimos bien esa estrategia de contenidos y nos fue generando un tráfico. Y lo que hicimos luego fue optimizar muy bien ese tráfico, hacer una conversión. Nosotros hemos estado 100% enfocados desde el primer día en rentabilidad. Eso que hoy, ahora con el coronavirus está tan positivo, pues igual con otros modelos, lo que te tienes que centrar es en crecimiento, crecimiento, crecimiento. Y nosotros hemos querido crecimiento, evidentemente, y ha sido nuestro foco, pero siempre buscándole la rentabilidad. Ya teníamos recursos escasos, fuimos montando la empresa a base de nuestros clientes, que eran los usuarios. Y sí, el primer modelo era vinculado a, sobre todo, a marketing de afiliación. Y así fuimos consiguiendo los primeros ingresos. Y en un año y medio es cuando conseguís ya centraros en el proyecto, como has dicho. Eso es porque ya el proyecto era, os daba rentabilidad suficiente como para soportar, para poderos ir del trabajo. O sea, la pregunta sería, ¿en qué momento decís, oye, nos vamos a full con esto? ¿Y cuáles son los indicadores que seguisteis para tomar esa decisión? Mira, yo creo que fue una gran multinacional. Nosotros, desde el principio, teníamos muy claro que nuestro claim era ayudar a las tiendas y a las marcas a vender más. ¿Cómo hacíamos eso? Ayudando al usuario, ¿no? Al final era una combinación muy buena. Al ayudar a las tiendas y a las marcas a vender más, nos llegaban muchas propuestas de generación de contenidos vinculados a grandes marcas, ¿no? A decir, bueno, pues hablo de esta marca, que enseño su catálogo a nuestra audiencia porque es muy grande y además, bueno, pues que genera un ingreso extra. Generamos una nueva línea de negocios, es decir, la línea orgánica de venta a usuario y luego la explotación más comercial de trabajo con marcas. Y hubo una gran marca, lo puedo decir, es New Balance, que en el año 2015 nos manda un email planteándonos que hagamos una colaboración para el año siguiente súper potente. Súper potente para lo que nosotros estábamos acostumbrados en aquella época, ¿vale? Y ahí es cuando nos damos cuenta, es decir, a ver, lo teníamos siempre en el backstage, es decir, tenemos que en un momento dado de dar el salto y sobre todo lo que nos marca, es decir, aquí no podemos fallar. Es decir, aquí no podemos coger y decir, no, es que no me puedo salir yo de mi trabajo un momento porque tengo que atender una llamada y no, tenemos que ser profesionales. Eso ha sido también algo que nos ha marcado desde el principio. Nosotros lo que hacemos, lo intentamos hacer bien, ¿no? Entonces, tenemos que ser profesionales. Hacemos unos números, bueno, no había una certeza clara de que fuera a salir, pero nos lanzamos y, bueno, a día de hoy parece que va saliendo, ¿no? Que funcionó. Pero, o sea, es decir, cuando lanzasteis todavía tenías riesgo, ¿no? ¿No tenías asegurados vuestros sueldos? Vale. No, no teníamos asegurados los sueldos. Teníamos, así que habíamos generado cierto colchón económico que nos permitía, bueno, fallar unos cuantos meses y, sin embargo, bueno, nos lanzamos y, te digo la verdad, ahora visto en perspectiva, pues nos tendríamos que haber lanzado antes, ¿no? Pero, como ahora se está diciendo mucho, bueno, es muy fácil predecir el pasado, ¿no? Sí, lo que pasa, bueno, porque han salido las cosas bien, que también está guay ser cauteloso porque tienes cualquier bachecito y si no tienes, bueno, lo que pasa ahora con el tema del coronavirus, que ha habido mucha gente, a lo mejor se había lanzado unos meses antes, no tenía colchón, pero te viene una piedra un poco más complicada de sortear y te puedes quedar fuera del camino, o sea, que al final hay un tema de momento muy importante. ¿Cuáles serían vuestros aprendizajes en esa fase desde que empezáis el proyecto como un Save Project hasta que os lanzáis? O sea, ¿hay algún aprendizaje vital o algún consejo que puedas dar a alguien que lance un proyecto de esta forma? Pues, me has pillado ahora, hay muchas, o es que hay muchas, hay tantas que sintetizar en una, lo que tienes que es poner foco y eso sí que es verdad, ¿eh? O sea, si no, es lo que te digo, nosotros pusimos mucho foco, pusimos mucho entusiasmo, pusimos mucha dedicación y aquí, bueno, eso ya parece una obviedad, ¿no? Pero muchas veces la idea no vale para nada, vale la ejecución y vale probar, vale probar, equivocarte, virar rápido, pero virar con cabeza también, ¿eh? O sea, muchas veces no vale estar haciendo pruebas todo el rato, necesitas hacer una prueba, darle una continuidad, esperar los resultados, volver a hacer otra prueba. Entonces, yo sí que creo que además cuando eres pequeño tienes mucha más capacidad de virar, de hacer pruebas y, bueno, ese es muy obvio el consejo, pero creo que sí que es en ese momento el foco y hacer pruebas, hacer muchas pruebas. Bueno, buen consejo. Lo del foco aparte es complicado porque, claro, esta es una fase muy inicial y seguro se te ocurren muchas ideas cada día. Entonces, es decir, oye, dentro de todo el universo de posibilidades nos vamos a centrar, como hicisteis vosotros, ¿no? Vamos a generar contenido de calidad para esta parte de comparación con modelo de negocio de afiliación. Si eres capaz de no despistarte mucho, pues puedes hacerlo como un side project. Si aborcas 50 cosas, pues va a ser muy complicado. Mira, ayer escuchaba cuando iba corriendo el programa que tuvisteis sobre el tema de la metodología de... De EOS, ¿no? Y es una parte, yo lo estaba escuchando y me sentía un poco hasta incómodo porque es un detalle que genera incomodidad porque te estás cuestionando cada dos por tres cuál es tu foco y hay veces que dices, pues, pero es que aquí tengo una oportunidad o aquí estoy teniendo un dinero. Y hacer ese ejercicio, que necesitas hacerlo constantemente, a veces genera incomodidad y emprender es incómodo. Yo sí que lo tengo clarísimo que emprender es súper incómodo. Pero bueno, como dice mi mujer, si estás cómodo, algo raro te pasa. Claro. Porque estarás pensando en algo nuevo y es verdad que ese chip, ese gen, sí que hay que tenerlo. Si no se tiene, bueno, pues igual hay que estar en otra parte del emprendizaje que también es posible. Me gusta lo de emprender es incómodo. Me gusta esa definición, que se dice poco y es verdad. ¿Te gusta? ¿Es como lo que se dice de Sarna con gusto no pica? Pues es un poco esto, es una Sarna lo que pasa que te gusta y tienes esa inquietud. Pero si no pica, o sea, si no notas el escozartillo de que no estás explorando los límites. Quería preguntaros, preguntarte ahora, Runea a día de hoy, porque luego quiero profundizar en el modelo negocio de afiliación, que me parece súper interesante, pero por poner un contexto, Runea a día de hoy, ¿cuántos sois, facturación, lo que nos puedas contar de números para que la gente pueda dimensionar el negocio que habéis montado? Bueno, ahora mismo somos 14 personas. En breve espero que seamos 16 y si todo va bien, seguiremos creciendo hasta finales de año. Es verdad que hemos tenido un pequeño parón durante estos dos meses, y de hecho nos ha venido muy bien. O sea, parón en el sentido de, de hecho, hemos enfocado durante estos dos meses. Hemos, tenemos dos áreas de negocio, que una es la parte de afiliación y luego otra es la de, la de producto propio, que si quieres luego profundizamos. Y lo que nos ha servido hasta este tiempo es para enfocar y crear dos equipos que estén plenamente enfocados. Por eso sí que es verdad que soy súper, súper fan del foco y te voy a decir que yo luego soy uno de los, de los mayores desenfocadores en el, en el día a día. Suele pasar, suele pasar. Vengo con la parte comercial y me vienen ideas, me vienen propuestas y por poder hacer, se puede hacer de todo, pero, pero bueno, luego muchas veces las aterrizas y te das cuenta de dónde, dónde, de dónde tienes el valor. El año pasado facturamos, por darte cifras, facturamos cerca del medio millón de euros. La previsión para este año era rondar los 800.000 y ahí es donde, bueno, ahí sí que es verdad que hay un poco de incertidumbre. Y sin embargo, en las últimas semanas, bueno, pues están siendo, están siendo muy buenas, al menos en la parte de, de venta de, de afiliación. Está, estamos registrando picos históricos de ventas, picos históricos de tráfico, por encima de, de las semanas buenas que suelen ser las del Black Friday. Y en ese sentido estamos contentos, ¿no? Existe más incertidumbre en el mundo de los, de los eventos vinculados al running, que, bueno, pues también son importantes para nosotros. Pero, bueno, vamos, vamos capeando esa incertidumbre como, como tenemos que hacerlo todas las, todas las startups. Hola, y está pasando, o sea, está pasando un poco como al e-commerce en general, que incluso, bueno, algunos verticales crecieron muy rápidamente con, con el confinamiento, otros fueron para abajo, pero ahora están todos creciendo, ¿no? Hay ese mayor interés de, de la gente de, si tengo que comprar algo, me lo voy a buscar en internet y puedo irme a una web de un retailer, me puedo ir a Amazon o puedo llegar a un, a un Runea y ahí empiezo la, la compra. O sea, también estoy viendo en muchos sitios lo de eso, números como Black Friday, pero en lugar de ser en pico ya es como, como las últimas semanas lo normal, que es de continuo, que eso no es tan habitual. O sea, que mola corroborarlo también con vosotros que también os pasa. Sobre el modelo de negocio de afiliación, me parece, es que me parece maravilloso, porque casi siempre sea que se habla, se habla de las típicas webs de nicho, ¿no? La típica paginita que ataca un nicho, afiliación contra Amazon, sencillita. O sea, joder, es que vosotros habéis montado un negocio serio, o sea, al final es una empresa sólida solamente sobre el modelo de negocio de afiliación y no es tan habitual. Cuéntanos un poquito más cuáles son las claves de, de este modelo y también un poco entiendo por lo que decías antes que hay una parte de, que os lleváis de comisión por venta, la parte más de afiliación. Tenéis otra parte también de negociación con marcas, a lo mejor más por responsabilización de contenido. Cuéntanos un poco cómo es este mix y cómo convive. Vale, efectivamente la parte de afiliación, primero no hay, no sé si, hay mucho conocimiento del modelo, pero no, igual no es un caso tan habitual de tratamiento en podcast, ¿no? O en un mundo de startup, siempre vamos más a la parte de producto y nosotros también estamos en la parte de producto porque realmente es donde tú tienes un potencial de escalabilidad muy grande. En la parte, y sin embargo la parte de afiliación a nosotros nos ha ido muy bien porque hemos dado valor. Y se puede dar valor de muchas formas, ¿eh? Se puede dar valor simplemente con una comparación de precios, haciendo un scrapping muy bueno de precios, haciendo una parte tecnológica y sin embargo nosotros hemos querido darle un plus más. Ese plus más se lo das cuando al usuario le haces el completo, por así decirlo. Nosotros, nuestro panel habitual es que una persona caiga en una búsqueda en Google, acceda a Runea y a partir de ahí le convertimos hacia la tienda. Le damos información sobre un producto, le damos fotos, le damos vídeos, le damos una recomendación personalizada si lo quiere. Le decimos cuál es la conversión de tallas adecuada, los colores disponibles y el precio más ajustado o el que más le conviene o el que más le... el más económico para ese modelo. Y luego le dirigimos a la tienda. Entonces, cuando tú se lo llevas a la tienda, se lo das muy muy caliente. Se lo das muy caliente y encima con generación de valor. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué hacemos ese mix con la publicidad? Porque para las grandes marcas no solamente les traemos tráfico, no solamente les traemos ventas, sino que les traemos usuarios cualificados. De hecho, está pasando mucho en el mundo del retail, al menos en el retail deportivo, que es el que nosotros manejamos. Es el que las grandes marcas, que encima ya tienen sus propios e-commerce y algunas muy potentes, no quieren solamente que les traigas ventas. De hecho, están restringiendo el volumen de tiendas con las que trabajan porque ya tienen su propio e-commerce y muy potente y están buscando partners que les den casi casi hasta, te diría, que más branding que venta, porque la venta va a llegar después. Entonces, nosotros hacemos ese mix y por eso conjugamos muy bien con todas las marcas. Por un lado, somos un medio de comunicación del mundo del running y por otro lado, ayudamos al usuario a encontrar su producto y al mejor precio. Entonces, hacemos ese mix. Lo que hemos tardado, y esto sí que ha sido un poco un aprendizaje, ha sido en internacionalizar el modelo. Nosotros ahora mismo estamos en esa parte, internacionalizar el modelo y ampliar el catálogo de productos. Nosotros empezamos con las zapatillas running, luego pasamos al mundo de los pulsómetros, pero hay muchísimas más verticales de nicho en los cuales nos podíamos haber metido y nos estamos metiendo ahora. De hecho, por eso, esa separación de equipo es para que ese equipo vaya a ese crecimiento y a esa escalabilidad de forma muy tecnológica, pero con el approach que hemos tenido en Runea. Eso es la parte más que tenía afiliación y que encima engarza con nuestro otro producto. Claro, luego hablamos de Academy también, que lo tengo aquí apuntado porque es súper interesante. Pero sobre esta parte de afiliación, claro, estás diciendo, aportamos mucho valor porque generamos contenido. Somos, eso, 50% a medio, 50% de afiliación. ¿Generáis vosotros el contenido? ¿Solo integráis contenido de terceros? ¿Cómo se hace esa integración de contenido en la parte que lo hacéis? Porque desde fuera dices afiliación y suena fácil y con lo que tú me estás contando, a mí me suena que hay una cantidad de tecnología, que tú mismo lo has dicho, que es parte de vuestro valor, muy importante. Cuéntanos un poquito más de detalle. El contenido fue nuestra clave desde el día 1. Bueno, nosotros lo que construimos alrededor nuestro fue un, al principio, y bueno, lo mantenemos, un equipo de especialistas en producto que iban generando contenido acerca de los lanzamientos de los últimos modelos de zapatillas y luego encima teníamos un equipo de periodistas especializados en contenido orientados a posicionamiento orgánico, que esa es la clave. No vale ser el mayor especialista de contenidos del mundo si no lo cuentas de la manera en la que posiciona. Nosotros hemos trabajado eso desde el primer día. Parte de nuestro equipo ahora viene de medios de comunicación digitales en los que han trabajado fundamentalmente orientados a SEO. Y que a veces también suena como mal el decir, no, estoy haciendo contenidos orientados a SEO, pero está bien porque al final le estás dando a Google lo que quiere y le estás dando al usuario lo que quiere. Porque si no le dieras alguno de los dos, al final podrías tener mucho tráfico pero baja conversión o poco tráfico y nula la conversión. Al final, ahí somos más dependientes de la otra parte. Pero entonces hemos sido capaces de hacer esa combinación y, de hecho, por aquí han pasado a veces colaboradores que no han sido capaces de orientar sus contenidos a SEO. Es decir, no, es que yo, lo que estoy escribiendo así no es lo que yo quiero escribir, ya. Pero es que esto no es una novela que tú puedas escribir como tú quieras. Tú tienes que estar orientado a lo que está buscando el usuario y a posicionar orgánicamente, que ha sido siempre nuestro gran valor en afiliación. Claro. Porque vuestro canal, entonces, de tráfico SEO, ¿utilicéis algún otro fuente de tráfico, algo que os funcione adicional? ¿Hacéis un mix? ¿Alguna vez habéis probado que a mí, a priori, no me tiene sentido en afiliación, pero a lo mejor resulta que sí, a captar pagando? Probamos, probamos en su día y probamos mal, porque hicimos algunas cosas mal en aquí a prueba, pero sí que es verdad que es una parte en la que no le vemos que tenga mucho sentido. Los márgenes ahí son muy bajos como para pensar que nosotros, los literales en los que estamos compitiendo, son literales bastante demandados en ACPC. Y si nosotros pagamos por esos mismos literales al precio que lo están pagando, precisamente encima nuestros competidores, nuestros partners, perdón, pues nos estamos haciendo un poco la competencia a nosotros mismos. De hecho, nuestro gran valor también con respecto a las tiendas y las marcas, precisamente, que nuestra captación es orgánica. Al ser orgánica, nos da mucho valor. De hecho, hay algunos programas de afiliación que no está permitido hacer captación y un SEM tradicional. Lo que sí que hemos probado es muchos partnerships, muchos acuerdos con terceros, captación a través de redes sociales. Y mira, lo que no hemos hecho mucho, hemos hecho algo, pero tampoco funciona muy bien, es la captación de PPC a través de redes sociales. Pero bueno, estaríamos en el mismo punto que con AdWord. Claro, al final lo que tendrías es que estarías compitiendo con otros players que venden directamente, por lo tanto, van a tener una conversión mayor e inherente. Al final, vosotros, del que captes a tu web, vas a hacer una conversión, al que clica para ir a la tienda, y lo mismo, cuando llega a la tienda, tiene una conversión. Por muy buenas que sean las 2 conversiones, debería ser más bajo que una conversión directa. Exacto. Bueno, y hablando de esto de conversión, ¿cuál es la conversión en afiliación? Es decir, al final, en e-commerce sabemos que en España la media está en el 1 y poco. ¿Cuál es vuestra conversión de usuario, según llega a vuestra web, a que clique para ir a una tienda? ¿Y cuál es la conversión media de las tiendas? Nosotros ahí tenemos diferentes formas de medir la conversión. Como nosotros tenemos una parte muy grande, que es de captación de contenidos, que no solamente están vinculados a productos, es decir, nosotros tenemos como diferentes áreas. La parte de producto, la parte de carreras, la parte de contenidos de inbound. Entonces, tenemos diferentes formas de medir la conversión. Si medimos la conversión entre la gente que entra, que va a nuestras páginas a ver precios, y luego termina comprando, estaría en torno a un 4%. Pero tenemos que bajarlo al total de la comunidad de Runea, que entra mucha gente que no está buscando producto o la gente que está buscando producto pero no termina comprando, pasaríamos al entorno del e-commerce, un único por ciento. De los que ya están enfocados en las páginas de producto y van a ver precios, la conversión está acercada al 4%. Vale, guay. Y luego cuando llegan, ¿sabéis la conversión en la tienda ya? ¿De esos que lleváis a tienda a venta, cuál es la conversión? Ahí depende de las tiendas, hay mucha variedad. Entonces, de hecho, y de hecho nosotros es una de las claves que manejamos a la hora de posicionar los precios. Nosotros empezamos posicionando los precios de manera súper natural, es decir, el precio más barato del primero. Luego nos dimos cuenta que había muchas más variables. Estaba la variable de volumen de tallas, que para nosotros es súper importante. Estaba la variable de la conversión. Podía haber tiendas que generen mucho volumen de clics porque tienen precios muy atractivos, pero luego tienen una dinámica de compra draconiana y no generan conversión. Entonces, la verdad es que es muy variable. Y nosotros estamos intentando ahora priorizar aquellas tiendas que tienen mejor conversión, que tienen una compra en un clic o que tienen una compra mucho más sencilla. Hay mucha varianza en ese aspecto. Qué guay. O sea, que estáis desarrollando vuestro propio algoritmo como Google, como Amazon y demás, aplicando... Y es que es realidad. Necesitamos nuestro propio algoritmo porque al final yo necesito darle al usuario una experiencia de compra lo más satisfactoria y lo más rápida posible, que es lo que busca todo el mundo. Si yo le estoy... Y luego también es un tema de concordancia. Nosotros nos pasa, si yo estoy recogiendo un precio y va a la tienda y por lo que sea, hay cualquier variación, aunque sea menor, ya hay una discrepancia. Entonces, ¿qué priorizamos? Aquellos que tienen los feed de datos mejor reestructurados, los que los tienen mejor actualizados, los que generan mejor conversión. Pero sí, al final estamos construyendo ese algoritmo. Toma ya. Mola. ¿Y trabajáis siempre con tiendas directamente o con marcas directamente o vais a veces a través de redes de afiliación? Si vais por redes, ¿cómo es esa relación? Vale. Y esta es una pregunta que escucho también mucho. Cuando formas un marketplace, ¿qué es lo más importante? El otro día lo estuve pensando para nuestro caso. Lo más importante en nuestro caso ha sido la oferta. Igual te digo la oferta porque para nosotros la demanda fue creada muy fácil, no es fácil, pero fue muy rápida de crear. Pero si no hubiéramos tenido oferta, probablemente no hubiéramos tenido demanda. Y como las redes de afiliación ya estaban creadas o los programas ya estaban creados al principio, esa parte de construir oferta nos fue sencilla. Ya solamente teníamos que ir a las redes, aplicar e integrar. Eso nos ha hecho de facilitador y sin embargo sí que creo que hay que darle un punto diferente a las redes de afiliación porque se están convirtiendo un poco a veces en un intermediario tipo inmobiliarias. Tienes que aportar valor si eres un intermediario y creo que a veces carecen de ese valor. ¿Qué estamos haciendo muchas veces? Yendo de forma directa. Nosotros tenemos desde hace mucho tiempo construida nuestra propia red de afiliación entre la que vamos de manera directa con las tiendas y en esa parte la relación es mucho más directa. Entonces, se pueden hacer muchas cosas. Más a volumen, más de oportunidad, más de... Es mucho más... Tiene mucho más sentido. Mola. Ahora mismo sabrías decir el mix con cuántas tiendas trabajáis directamente y con cuántas a través de red de afiliación. Te diría que un 40-60 a favor de una red de afiliación, pero creciendo en la parte directa. Y si pudiera hacerlo 100% directo, lo haría. Hay veces que algunas grandes marcas no quieren ir de forma directa y lo puedo llegar a entender porque tienen muchísimos programas por muchos países, pero siempre es muchísimo mejor la relación. Vale, mola. Al final, vuestro fuerte es el SEO. ¿Algún consejillo que os haya... A nivel de SEO que os haya venido muy bien? Voy a aprovechar que te tengo aquí a ver si nos das alguna clave de cosas que hayáis aprendido y que digas, oye, cuando haces SEO a este nivel, tienes que tener en cuenta esto. Pues yo no llevo directamente esa parte y, sin embargo, somos una empresa que mama el SEO por los cuatro costados porque al final está... Ahora no, porque estamos todos en remoto. Pero en las conversaciones de aquí de la oficina pues siempre se habla de SEO. Con el SEO tienes que estar muy atento. Por un lado, tienes que apostar por una estrategia porque no es un botón que pulsas y ya cambia al día siguiente. Y tienes que tener muy claro cómo aportas valor. Yo creo que esas son las claves. O sea, por un lado, estar muy atento en las estructuras, que si... Ahora hay que cambiar los rich snippets, que si hay que poner los microdatos de una forma... Te hablo de muchos conceptos que yo no domino pero que oigo en el día a día. Estar muy atento. Por otro lado, apostar por la generación de valor, apostar por los contenidos y profundizar en ello porque no es labor de un día. De hecho, cuando estamos haciendo a veces campañas con alguna tienda, alguna marca, lo que sí que les decimos es decir, darnos tiempo. O sea, esto no se construye de la noche a la mañana. Darnos tiempo, que los resultados se van a ver porque tenemos ya mucha potencia de dominio. Eso es súper importante. Pero que el SEO tarda un poquito más. Mola. Te iba a hacer una pregunta también. Esto lo habéis levantado a pulmón con vuestros recursos. ¿En algún momento habéis planteado buscar inversión? Sí. Nos lo hemos planteado y, de hecho, nos lo seguimos planteando. Lo tenemos en el horizonte, sobre todo por la parte de Academy. La Academy es nuestro producto, es nuestro producto digital. Y sí que es verdad que, así como en la otra parte, y yo creo que también por eso no tiene tanta repercusión igual mediática la parte de afiliación porque es más orgánica, de crecimiento más ordenado, por así decirlo, y, sin embargo, es más estable. En la parte de producto digital sí que es verdad que necesitas velocidad. Velocidad de desarrollo, sobre todo velocidad de marketing. Entonces, ahí sí que nos lo hemos planteado y, de hecho, empezamos, hicimos una pequeña incursión hace un año y algo luego por nuestra estructura más sólida a nivel financiero conseguimos financiación bancaria más tradicional, lo que nos ha permitido llegar al siguiente paso, pero sí que nos lo tenemos muy en cuenta porque para crear un negocio escalable e internacional, que es donde estamos ahora proyectando, salimos con la nueva app ahora esta semana o la que viene a más tardar y ahí es donde vamos a hacer la internacionalización. Sí que nos vamos a meter en ese mundo y, bueno, hablaremos sobre ello, espero dentro de un tiempo. También te quería preguntar, al final hemos hablado mucho de contenidos y antes de pasar a la parte de Producto de Runea Academy, te quería preguntarte, ¿cómo ves tú el mundo de los contenidos hoy en día? Porque entiendo que, desde que empezasteis Runea, a lo que llamamos contenidos ha cambiado. Entiendo que empezaréis mucho con la parte de texto, por decirlo así, y a día de hoy me consta que también hacéis vídeos y hacéis otro tipo de contenidos. ¿Cómo sería el mundo de los contenidos a día de hoy? Pues también cambiante. No tanto igual como la parte SEO que es más, estás muy pendiente de las actualizaciones de Google, pero sí que es verdad, nosotros desde el primer día tuvimos muy claro y esto fue más visión de Gorka, que teníamos que apostar por la parte de vídeo. Y la parte de vídeo no como una mera estrategia de generación de revenue, de ingresos, que luego también la hemos monetizado, que es algo que siempre tenemos muy claro, intentar monetizarlo todo, pero nos ha venido muy bien la hora de generación de SEO, porque el hecho de generar un buen vídeo nos da una permanencia en página más grande, la permanencia en página más grande genera un mejor posicionamiento y así haces girar mucho la rueda. Entonces, la generación de contenido que desde el primer día fue mucho de vídeo, pues bueno, ha ido pivotando sobre esas dos vertientes, la parte de texto y la parte de vídeo, pero en la parte de texto también tienes que estar constantemente dándote cuenta de cómo tienes que estructurarlo. No hay que estar tampoco muy obcecado porque luego pueden venir nuevas formas de generación de contenidos, evidentemente vía redes sociales y en esto tenemos que estar también muy alerta. Vale. Nos vamos a meter ya de lleno en Rooney Academy porque al final es la parte que nos está contando de producto digital más concreto con otro modelo. cuéntanos un poco ¿qué es exactamente a qué mercado atacáis? ¿Cuál es el modelo de negocio? Vale. Si quieres empiezo un poquito porque surge y surge precisamente por toda esta reflexión que estábamos haciendo de modelos de afiliación con un crecimiento más orgánico, más ordenado, más seguro por un lado, pero menos startupero, ¿no? Entonces, yo creo que desde el año 2015, 2016, empezamos a pensar a pensar que dónde podíamos nosotros generar nuestro propio producto. Nunca nos vamos a poner a hacer unas zapatillas porque no tenemos ni idea ni de... Bueno, y hay un montón de casos que escucho en los podcast de gente que se pone a hacer textil y hacer manufacturación y hacer producto físico y sin embargo no era nuestro conocimiento. Ni tengo ni idea de cómo se construyen unas zapatillas a pesar de que lo he visto mil veces, ni de dónde están los proveedores, ni de cómo generar stocks, almacenajes, venimos del entorno más digital y pensamos en un producto digital y vimos que había un gap en la parte de entrenamiento personalizado. Pasaba antes y sigue pasando ahora que hay como 3 escenarios de entrenamiento personalizado en casi... en muchas áreas deportivas. Nosotros enfocamos el primer mundo del running pero hay en más. Y era desde el que no se entrena de ninguna forma, es decir, nosotros somos... pensamos que saber correr sabe todo el mundo, yo salgo, corro y aunque vaya a prepararme una carrera pues sé correr y ya está. Es bastante voluminoso y luego están los planes de entrenamiento genéricos que se encuentran por internet que buscas y hay miles y algunos pueden... están muy bien, lo único que son tienen cero personalización, van muchas veces personalizados en grandes rangos de edad o en intentar llegar a determinadas marcas en determinadas carreras y luego estaba el entrenador personal, el de carne y hueso, el que va contigo a correr, el que le llamas por teléfono, el que le mandas un whatsapp cuando tienes una duda. Entonces nosotros vimos primero que había un hueco entre el que... entre los planes de entrenamiento genéricos y entrenador personal y sin embargo queremos llegar a ser tu entrenador personal de bolsillo, es decir, ser incluso mejor que un entrenador personal y evidentemente a otro pricing, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a trabajar con licenciados en ciencias de la actividad física del deporte, con entrenadores personales para ver qué había detrás de los planes de entrenamiento. Entonces esto ya es una labor más técnica que se pone Guille a remangarse, a ver con los entrenadores cuáles son esas fórmulas, ¿no? Entonces desentrañamos las fórmulas, al final suelen ser fórmulas matemáticas vinculadas a una condición física actual y a una fecha objetivo futura que tienen además una distancia. Es decir, yo, Jorge, ahora que peso tanto, mido tanto, tengo esta edad, esta capacidad pulmonar, esta frecuencia cardíaca máxima, esta frecuencia cardíaca en reposo, me quiero preparar para una carrera de media maratón dentro de tres meses. Vale. Construyo tu primera semana de entrenamiento y eso podríamos incluso llegar a ejercitar darte las 21 semanas que te pueden quedar de entrenamiento, pero tiene que ser dinámico. Es decir, cada semana te pasan cosas. O he entrenado más o he entrenado menos porque estoy lesionado y no he podido entrenar. Entonces, todo eso se recalcula ya automáticamente para que, cuando llegues al objetivo final, llegues en el mejor estado de forma posible. ¿Qué hemos conseguido? Es demostrar el método. El método funciona. Además, hemos integrado las metodologías de entrenamiento de diferentes entrenadores. Desde entrenadores más desconocidos hasta entrenadores muy famosos como puede ser Arturo Casado que fue excampeón de Europa de los 1500 y es miembro de la selección australiana de atletismo. Entonces, la metodología funciona, las tripas que están por detrás funcionan y encima la combinación buena es que tenemos el altavoz potente que es Runea que son de media más de 700.000 o 800.000 usuarios cada mes y a los que tenemos que ser capaces de enchufarles nuestro producto digital. Esa es la combinación con la cual tenemos dos mundos, dos proyectos y sin embargo que tienen muchísimas sinergias y es un poquito la esencia de lo que es Runea Academy hasta ahora y ahora es donde queremos seguir proyectando. Hemos añadido nuevas tipologías de entrenamiento, hemos añadido más entrenadores, estamos añadiendo más funcionalidad, nos vamos a meter también la gamificación de la experiencia, carreras virtuales, bueno, un poquito un producto digital lo más completo posible. ¿Y cuántos usuarios tenéis ahora mismo en Runea Academy? Si se puede saber. Sí, han pasado por nuestra academia unas 35.000 personas. Mola. ¿Y la mayoría son de usuarios que ya estaban en Runea y habéis sido capaces de llevároslo para el otro lado o tenéis otros canales importantes de captación para este producto? Hemos captado a través de Runea, tenemos que captar aún mejor a través de Runea, estamos planteando un rediseño para que eso sea la estrategia captación principal pero también por la presencia de la marca Runea en el mundo running otras formas de captación han sido a través de las propias carreras. ¿Cómo trabajamos con las carreras? Hasta el día de hoy pero tenemos otras vías de trabajo. Nosotros tenemos por un lado el altavoz de Runea y por otro lado el producto. Les estamos ofreciendo a las carreras que todos sus participantes porque para nosotros la validad del volumen no es muy relevante, todos sus participantes se pueden preparar gratis con nosotros y además les damos el altavoz comunicativo de Runea para esa prueba. Veo Villa San Sebastián una prueba con la que tenemos mucho trato son 33.000 participantes. Les entrenamos de forma gratuita a todos los participantes con lo cual aumentas la capa de valor de la prueba no solamente te estoy dando todo lo que supone una prueba a nivel de bolsa del corredor toda la organización de la prueba, etcétera sino que encima te estoy preparando para que llegues en la mejor forma posible. Entonces para el usuario le añades capa de valor nosotros con la carrera hacemos un mix de comunicación le damos el alcance de Runea y encima nos nutrimos de todos esos usuarios que participan en la prueba para luego sí intentar convertirles a premium o si no los convertimos a premium poder ofrecerles determinadas promociones que pueden haber de determinadas marcas en determinados periodos es decir buscar la monetización es algo que lo tenemos siempre muy presente. Mola y el modelo de negociante es un modelo freemium por lo que has dicho ¿puede ser? Sí o sea tú puedes acceder un mes gratis y luego hay planes de entrenamiento de tres meses de 29.95 seis meses 45 euros y doce meses 69.95 y luego hay packs específicos para preparar carreras los cuales nosotros tenemos un acuerdo con la propia carrera también somos por ejemplo plataforma oficial de entrenamiento de la Liga Nacional de Running Plátano de Canarias que agrupa cinco grandes y medias maratones de España y ahora estamos eso planteando la internacionalización porque ya tenemos también Runea en Italia desde hace un tiempo y nos sirve como estrategia de captación y de penetración en esos mercados. Mola ¿cuál es la conversión si la puedes comentar de usuario gratuito a usuario de pago en un producto como este? Porque también yo creo que es una pregunta que mucha gente se hace cuando está plantando este tipo de modelos. Y es una parte en la que nosotros tenemos mucho margen de mejora hasta ahora hemos estado con una app que bueno que era funcional pero no era no era lo mejor en usabilidad hemos sido una empresa muy de funcionalidad y poco de usabilidad que es algo que estamos intentando cambiar igual corte y algún día nos podéis echar una mano cuando quieras y ahora tenemos que centrarnos muchísimo más en la conversión la mejor conversión que tenemos es cuando hacemos estos planes con carreras que es que pasa que a esta gente que le damos un plan de carrera y le funciona si luego le atacamos con algún plan para otra carrera la conversión es muy alta hemos llegado a registrar conversiones del 10-15% a la gente que termina la carrera y cuando la conversión es más fría más de captado por un plan de entrenamiento nos está pasando que de hecho estamos dando una vuelta a ver el modelo que a veces en un mes no son capaces de percibir el valor porque no han llegado a hacer un objetivo tenemos probablemente que llegar a planes de entrenamiento a través de carreras o que duren un poco más de tiempo o ahora estamos añadiendo la parte de gamificación que añadan más capa de valor y conseguir convertir las antes pero bueno ahí es donde tenemos el foco ahora mismo que es por eso que hemos hecho la separación superinteresante esto que cuentas porque es el yo lo cuento muchas veces en la parte de custom experience el ayudar al usuario que logre sus objetivos ya bien sea que a veces pasa después de la compra por ejemplo eso es en un e-commerce cuando le vendes unas zapatillas las compro y si no las uso para qué o el tema de un gimnasio lo pago y si no logro mi objetivo para qué y es lo que está pasando a vosotros cómo transmito cómo ayudo al usuario que consiga su logro y ahí tendré que meter mecánicas que a lo mejor no son de mi producto pero son accesorios para que el usuario tenga ese momento eureka de decir ostras qué guay que con esta app he conseguido esto que es complicadísimo lo dices tú es que no es obvio conseguir eso no y sin embargo mira en esa parte sí que creo que estamos haciendo bien tenemos que que percutir más nos llegan muchos casos de gente que está encantada con el método y eso lo intentamos lo intentamos vender es decir lo intentamos vender para otros es decir y eso en lo que estoy súper 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 orgulloso y súper súper tranquilo que el método funciona es decir si tú si corta y te lanzo el reto aquí si algún día te preparas para una carrera pruébalo porque te juro que vas a llegar al objetivo final en un estado de forma que a veces yo lo he probado que a veces cliparía yo no soy el mayor runner del mundo yo corro porque me gusta porque me despeja la cabeza porque bueno pues me sirve para hacer ejercicio yo soy un poco un fofi sano una persona que me gusta hacer ejercicio para poder disfrutar también luego de otros placeres de la vida y lo que sí que he comprobado es que consiguiendo el plan de entrenamiento he llegado a carreras de 10 ostras no me imaginaba que podía llegar a estos ritmos ni llegar con una sonrisa a la parte final y decir y hasta puedo un poco más y esa sensación ese momento eureka que tú dices joder está genial está genial luego hay que saber transmitirlo pero está genial me lo apunto como deberes como con vuestro método consideración a carrera entera os dan un premio internacional ya te lo digo yo pues me comprometo públicamente a que así sea venga quería hacerte antes ha sacado el tema de las carreras virtuales que entiendo que viene un poco o que se está ayudando en esta situación del COVID ¿cómo disteis con esta idea cuál es el concepto de la carrera virtual y qué está pasando para que la gente a lo mejor no está metida en el mundo del running entienda este tipo de movimientos? vale esto pasa primero te digo por qué pasa y luego cómo lo vemos nosotros esto pasa por una obviedad las carreras físicas se están posponiendo cancelando y tienen una incertidumbre absoluta detrás de grandes carreras se mueve mucho dinero de las grandes y luego las pequeñas y medianas tienen otra complejidad pero las grandes carreras tienen mucho dinero que se mueve por detrás patrocinadores entonces ¿qué está pasando? que las organizaciones de las grandes carreras necesitan darles a sus patrocinadores alternativas si no se quedan sin patrocinadores ¿qué pasa? pues como en todo momento de crisis surgen oportunidades y esa oportunidad es generar una carrera virtual que sustituya la física y aquí se meten nos metemos un montón de players un montón de gente vinculada al mundo que quiere hacer carreras virtuales nosotros no estamos siendo los más rápidos pero no estamos siendo los más rápidos por una razón y es que nosotros ya teníamos dentro del core de la aplicación gamificar la experiencia y quiere incidir sobre la parte de experiencia hacer una carrera virtual bajo nuestro concepto no es vete a la calle corre y sube una foto tuya eso está bien para salvar el momento y para conseguir una oportunidad y hay mucha gente que se está metiendo en ello y está genial porque estás dando una alternativa nosotros lo vemos como core estratégico del producto independientemente del coronavirus aunque hoy desaparezca el coronavirus de nuestras vidas que sería guay nosotros vamos a hacer eso porque para nosotros es súper importante que la experiencia y vuelvo a decir la palabra experiencia que es la experiencia de correr en solitario sea relevante nosotros normalmente corremos en solitario para preparar un objetivo o a sentirnos bien o para hacer ejercicio quiero que esa parte de correr en solitario se convierta en una experiencia y si eso lo vinculo a que estoy simulando una carrera esa experiencia tiene que ser lo más parecido a una carrera ¿cómo? a través de animaciones a través de gamificación a través de clasificaciones virtuales a través de compartir los retos con mis amigos es un mundo en el que hay algunos players ya pero que tiene sentido cuando lo hagas bajo ese concepto para nosotros bajo ese concepto de que sea una experiencia no de que sea una oportunidad que también sí al final es crear algo específico para eso no tratar simplemente de hacer un sustituto igual aprovechando canal digital necesitas crear algo a medida para esta situación has hablado un par de veces de internacionalización ¿cuál es vuestra algo has contado? ¿cuál es vuestra experiencia y cómo estáis internacionalizando? claro al final dependéis mucho de los contenidos y en Runea hay mogollón de contenidos entiendo que tiene que ser bueno un esfuerzo y meterle muchos recursos ¿cómo lo hacéis? nosotros hemos internacionalizado hasta ahora poco la verdad que este es nuestro era nuestro gran reto y sigue siendo nuestro gran reto para el año 2020 ahí es donde nos ha parado un poco el coronavirus nosotros tenemos Runea en Italia desde hace un año y pico le hemos metido menos recursos de los que deberíamos y sin embargo va funcionando entonces tenemos que hacer un modelo en el que seamos capaces de internacionalizar más rápido la parte tecnológica ya está hecha la parte tecnológica replicarla a otro país no te voy a decir que sea dar un botón pero es muy sencillo la parte de contenidos es donde tenemos que ponerle a mayor metodología y ahí es donde tenemos que con la experiencia que hemos acumulado en Italia que sí que hemos adquirido un par de de experiencias acerca del idioma de la forma de abordar los contenidos donde tenemos que ser capaces de hacerlo más rápido y más escalable entonces basándonos en la tecnología generación de contenidos con todo lo que sabemos ya en España aplicado a otros países ¿sabe algún aprendizaje como has dicho de Italia que sea útil para otros? es decir cuando internacionalizas y estás basado en contenidos ¿qué cosas no tan obvias tienes que fijarte para que funcione? tienes que poner una persona pensando en ese país y eso es algo que nosotros no hemos hecho hemos hecho hasta hace poco que si no pones una persona pensando en ese país tú no tienes capacidad de estar en varios mundos a la vez nosotros yo todavía no estaba en Italia por el proyecto y sin embargo hay personas que sí que han estado y que se pueden centrar y que conocen la cultura que conocen la forma de abordar el usuario que somos parecidos pero somos muy diferentes en muchas cosas y algunos matices cuando estás compitiendo en SEO y con un usuario que tiene mucha oferta hay que tener en cuenta tienes que poner una persona pensando en ese país y hacer posible que sea de ese país o que conozca muy bien ese país yo creo que ese es el aprendizaje que nosotros hemos hemos adquirido pero tampoco somos los mayores expertos a día de hoy bueno en un tiempo hablamos otra vez y ahí habrá muchos learnings y en todo el internacional a lo más local al final vosotros estáis emprendiendo o estáis montando un negocio tecnológico desde el País Vasco que bueno es una zona muy industrial y una zona muy importante en España pero quizás no lo tenemos en la cabeza como uno de los grandes focos de la tecnología ¿cómo se emprende desde el País Vasco? ¿qué cosas buenas habéis encontrado? ¿y cuáles son vuestros retos al final para hacer equipo para incorporar gente de tecnología si es que los hay? Vale nosotros no estamos en los grandes polos que son Madrid y Barcelona a nivel de España eso está claro lo cual nos nos hace estar a veces un poquito más 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 lejos de distracciones yo personalmente cada cierto tiempo tenía que ir a Madrid o Barcelona pues para hablar con determinadas partners y era el momento en el que bueno pues te centrabas más en la parte de ventas y sin embargo al tener esa barrera hacía que las reuniones cuando iba fueran muy concretas muy localizadas no intentar no perder el tiempo estaría mejor estar en Madrid o Barcelona para algunas cosas y sin embargo para eso yo creo que nos desenfoca menos la captación de talento evidentemente tendremos menos volumen de gente pero igual también hay un poco menos de competidores realmente estamos en un si lo tuviéramos que llamar así un medium market nosotros estamos estamos contentos de estar aquí creo que además aquí el emprendizaje se fomenta y sin embargo sí que es verdad que vivimos en una zona muy marcada por su pasado industrial muy como digo yo de máquina herramienta y eso también a veces que complica las cosas tenemos que tenemos muchísima riqueza y muchas empresas con muchísima riqueza que cambiar el chip a lo digital parece que no pero les cuesta y a nada que lo cambiaran el ecosistema aquí podría podría pegar un buen subidón porque creo que talento hay la parte pública hay a ver está por la labor pero necesita también que la parte privada empuje entonces estamos contentos de estar aquí no creo que nos planteáramos un cambio de ubicación y encima ahora como estamos teletrabajando todo se ha facilitado mucho más en el sentido de reuniones podcast y demás ¿y atraéis talento? ¿habéis atraído talento de fuera o siempre coge gente que ya está en la zona? hasta ahora hemos cogido fundamentalmente gente que está en la zona tenemos alguna persona de fuera y sin embargo creo que eso es un reto pendiente de toda la zona estoy oyendo que yo no sé pues algunas empresas están siendo tractoras a un Jeff por ejemplo está siendo tractor hacia Valencia aquí también hay algunas proyectos digitales como lo quiero que está trayendo gente a mí eso me encanta aunque aunque por un lado pueda llegar a inflacionar a veces un poco el mercado creo que es fundamental que seamos capaces de traer gente buena de fuera porque eso al final redunda en beneficios y soy súper firme defensor de que eso pase hasta ahora pasa poco pero me gustaría me encantaría que pasara más la verdad creo que sería buenísimo para el ecosistema y ya que has hablado por ejemplo con la gente lo quiero que encima levantó una buena ronda y demás ¿cuáles serían 5 o 6 empresas que tengáis por la zona tecnológicas que son dignas de mención y que la gente las conozca además de vosotros que está claro pues nosotros evidentemente lo quiero que es uno de los casos más conocidos y que además tiene algunos nexos a nivel de inversión con los que fueron los que han sido los grandes el gran ejemplo en el país básico que ha sido Ticketbiz que se vendió a Ebay y que luego por cierto Ebay lo integró con StabHub y ahora ha vuelto creo que a vender o sea que está siendo un caso bastante interesante están los chicos de Collectivia que no sé si Collectivia y Nicolet que no sé si les conoce en una o dos semanas lo grabo o sea no sé cuándo saldrá con respecto a este pero sí que mola mucho lo que están haciendo vale pues sí son 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 dos bueno yo a los dos que conozco son grandes personas tenemos bastante contacto con ellos y también es un proyecto bastante interesante y sí que hay algunos ejemplos más que es verdad que no no tenemos tantísimos casos de éxito como puede haber en Madrid o Barcelona pero ahí yo creo que hay iniciativas y hay ecosistema y bueno poco a poco queremos dar frutos eso eso que di que sí pues ya para ir acabando la última pregunta sí que te voy a hacer luego quiero hacerte una de futuro pero esta sería oye grandes aprendizajes y momentos complicados emprendiendo y cómo lo gestionas tú además eres padre de familia ¿no? y cómo haces esa gestión en los momentos complicados de equilibrar lo personal lo profesional con lo que decías al principio de que este emprender es complicado pues sí con la misma palabra que antes es incómodo es incómodo a veces porque cuando tienes la sensación de no estar haciendo nada al 100% está mal yo por ejemplo y esto es un tema ya muy personal durante estas las primeras semanas del confinamiento fueron muy difíciles porque no parábamos de trabajar no parar de trabajar es no parar de trabajar y sin embargo estabas todo el día en casa con mi mujer con mis hijos al lado y yo tenía la sensación digo no estoy no estoy ahí estoy en casa estoy de cuerpo presente pero de mente ausente y esa parte más personal es la que hay veces que te preocupa y compaginarlo a veces es difícil no voy a engañar yo siempre digo que estoy encantado de emprender volvería a hacerlo no creo que vuelva a trabajar aunque esto se fuera al garete que no se va a ir no trabajaría para como hacía antes creo que montaría montaría otro proyecto pero es complicado es complicado y es incómodo entonces te tiene que gustar esa incomodidad y al gestionarlo a veces pasa es tan fácil como y a mí no me cuesta hacerlo pero estoy intentando es dejar el móvil es decir si estoy a una cosa estoy a una cosa y si estoy a otra cosa estoy a otra cosa es enfocar en el momento en que estás enfocar pero sí que es verdad que hay veces que se hace complicado cuando ha habido momentos de crisis que bueno había que gestionar muchas cosas había mucha incertidumbre la sigue abriendo y la va a seguir abriendo siempre en este mundo digital pero bueno sí que son momentos en los que te pones un poco a prueba es complicado es complicado tú si es algo en plan me pongo horarios y me pongo límites o has tenido algún aprendizaje a ese respecto sí trato de ponerlos sí trato de ponerlos sí sí yo creo que es importante además ponerte 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 ciertas barreras cuando estás cuando estás a estar con tus hijos intentar no estar a otras cosas cuando es fin de semana y voy con con la familia o con los amigos pues estamos a eso no estamos a atender a otras cosas luego hay veces que tienes momentos en los que te saltas tus propias normas pero sí que creo que es importante es importante ponerlas es importante ponerlas genial sí porque si no las pones al final es siempre que eso es lo malo es decir que sea puntualmente no pasa nada ya para acabar Runea dentro de ellos tres o cinco años ¿cómo lo visualizas? pues lo visualizo lo visualizo internacional lo visualizo con un producto digital en la parte de Runea Academy muy potente y compitiendo en muchos países por un usuario que quiera vivir una experiencia running eso es el objetivo que tenemos grabado y que y que creo que lo vamos a conseguir porque creo que estamos montando un equipo bastante potente y confío plenamente en todas las personas que están con nosotros y que nos van a proyectar a futuro porque es lo más importante la idea vale poco la ejecución vale bastante más pero el equipo lo es todo claro sí el equipo es el que ejecuta al final si no lo tienes y te ves al final con un éxito o creéis que esto va a ser un pues una empresa que os permita seguir haciendo proyectos y demás yo creo que en todo el mundo es susceptible de un éxito el el que diga lo contrario no sé puede ser que lo piense en lo más hondo de su corazón pero si viene una oferta la va a estudiar la va a mirar entonces creo que es posible además estamos en un mundo en el que hay bastantes casos en el mundo de las apps del tema deportivo puede darse y y no es algo que nos nos obsesione pero sí que lo tenemos en la cabeza puede pasar tiene tiene todo el sentido el mundo que cuando hablas de inversión al final lo que estás haciendo es ganar tiempo y ganar músculo si viene una gran empresa que tiene ya músculo pues es evidente que ese proyecto va a ir muchísimo más rápido va a tener muchísima más potencia entonces no es algo descartable bueno que así sea que os vaya muy bien Jorge muchísimas gracias por este ratito porque hemos pegado un buen repaso hemos sacado muchos aprendizajes mola mucho lo que estáis haciendo y a mí sinceramente me flipa como con un modelo de afiliación que yo por ejemplo lo tenía más encasillado a típica web de nicho pequeñito habéis montado un negocio muy sólido y además que eso os ha dado pie a crear un producto digital al ir evolucionando me parece un caso flipante que salgan más empresas como vosotros en Polas pues como el País Vasco como hemos entrevistado a veces a gente de Murcia y en otras zonas porque justo lo que hace falta casos de éxito como vosotros que traen talento que luego hacen que surjan cosas que os vaya muy bien y a ver si dentro un añito añito y pico volvemos a repetir esto y nos centramos en todo lo que hayáis aprendido con Rooney Academy que creo que tenéis hoy un futuro por delante brutal pues que así sea corto y muchísimas gracias a ti y nos seguiremos escuchando un abrazo un abrazo un abrazo